Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. La operación Artemisa ha dejado nuevamente familias sin hogar en San Vicente del Caguán. A raíz de estas denuncias hechas por la misma comunidad y luego un enfrentamiento el sábado anterior, las autoridades se reunieron en Consejo de Seguridad Departamental, junto con la participación del defensor del pueblo, personero municipal, alcalde de San Vicente del Caguán y Gobernación, donde se han puesto de acuerdo para proveerles alimentos y además desarrollar un Consejo Extraordinario de Seguridad en esa localidad. Así lo ha dado a conocer la Secretaria de Gobierno Departamental, Sandra Rodríguez Pretel. Realizamos un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que nuestro tema a tratar es la situación Triunfo y el Cabildo La Esperanza, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional del Caquetá, el Secretario Técnico del Consejo Territorial de Paz y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Concluimos sobre unos puntos que iniciarán a ser concertados el día de mañana con las comunidades de esa zona. Y el primero de ellos trata de una reunión con las autoridades locales en aras de atender la situación humanitaria de emergencia. Esto es siete familias que les fueron incineradas sus viviendas por presuntamente estar involucrados en hechos que conocemos como ecocidios en el tipo penal de nuestro Código de Procedimiento Penal y Penal del Estado colombiano. Estas familias se encuentran en el municipio de San Vicente del Caguán, donde también se nos informó por parte de la Defensoría del Pueblo que existe un soldado retenido por la comunidad y que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, estaremos en una reunión para tratar de garantizar que este soldado vuelva al seno del Ejército Nacional toda vez que comprendemos que nuestro Ejército cumple un acompañamiento a una orden judicial que dentro de la operación conocida como Artemisa se viene presentando para la preservación de las zonas protegidas como son la Serranía de Chiriquete, los parques naturales Tinigua y Picachos, así como también la Serranía de la Macarena. En este orden de ideas, el día de mañana el señor Asesor de Paz del Departamento del Caquetá acompañará esta reunión que se realizará en el municipio de San Vicente del Caguán, así como también el ingeniero Hernán Salazar quien se encuentra encargado del despacho del señor gobernador. Desde la Secretaría de Gobierno haremos seguimiento también a otros puntos que son tratados en este conflicto ambiental que se presenta en esta zona del Departamento del Caquetá como son los acuerdos de Altamira, desde donde los campesinos del Caquetá y Sur del Meta expresaron las inconformidades en cuanto a su ubicación dentro de la zona de parques. Esto tenemos que tratarlo en una mesa posterior porque también se requiere la presencia de autoridades nacionales como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y obviamente el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, a quien desde la gobernación del departamento y a través de la señora Procuradora Regional le solicitamos hoy su presencia en aras de llegar a un acuerdo que se solucione este conflicto de manera pacífica. Nosotros estamos convencidos que el cumplimiento de la sentencia 43-60 del 2018, así como los acuerdos de paz firmados con el Gobierno Nacional pueden ser una salida viable, concertada y amigable con las personas que se encuentran en esta zona para cuidar el bien supremo de los caqueteños que se encuentran en la zona de parques naturales y que tienen que resolver su situación con el Estado colombiano. Las familias indígenas afectadas se encuentran en el municipio de San Vicente del Caguán y en aras de darle una atención humanitaria de emergencia el día de mañana, 9 de marzo, a partir de las 9 de la mañana realizaremos una reunión con el personero municipal, el defensor del pueblo, el señor alcalde del municipio de San Vicente del Caguán y la gobernación del departamento en aras de poder solventar estas ayudas de emergencia como son alojamiento, alimentación y vestuario de estas personas que por encontrarse dentro de una zona protegida la intervención de la Operación Artemisa les incineró la vivienda donde se encontraban habitando. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión